Hola, soy José Manuel Boch y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Y qué te puedes encontrar en mi canal? te preguntarás. Pues por una parte están las noticias que nadie cuenta, que cada día las cuento. También tengo vídeos que muestro Samboy, de Llobregat, que es el lugar donde vivo y hago las producciones. También hay algunos vídeos que podrían llamarse artísticos o absurdos. Uy, me mareo. Pero sobre todo lo que me gusta es plasmar la realidad tal como es, sin censuras y sin esconder nada. Así que bueno, siéntete libre de ver todos mis vídeos, dejar comentarios, recomendarlos, compartirlos y todas esas cosas que hacen grande a internet. Bien. Un saludo. Así, suscríbete y recomiendaselo a tus amigos.